¿Qué tal amigos de San Juan TV? Aquí estamos nuevamente pues aprovechando la oportunidad que tenemos, que Dios nos da de estar aquí frente a estas cámaras, iba a decir perrononas pero digo bien chidas y vamos a estar aquí para hablar de un tema que se me hace interesante y que es acerca del voluntariado. Me encontré algunas, algunas ideas pues, algunos apuntes del voluntariado y la verdad yo tengo mucho tiempo escuchando el voluntariado, oír hablar de por ejemplo médicos sin fronteras, ingenieros sin fronteras, lo de Habitat para el planeta, no sé si lo han escuchado, son grupos civiles pues, asociaciones no gubernamentales que se dedican precisamente a prestar un servicio a alguna comunidad y es suave, sí tienes que reunir ciertos requisitos para ser parte de estos grupos y es muy importante, la verdad son tareas muy bonitas que se enfocan en el bien de la comunidad, en el bienestar social, ahora sí que con un eslogan muy curioso, ¿no? que la justicia se imparta o se viva de una forma muy suave y la verdad lo hacen suave trabajando, algunos testimonios son muy buenos, muy inspiradores, ojalá y cada uno de nosotros allá en nuestras casas, con nuestros medios que tengamos, podamos informarnos y pedirle a Dios pues, que los cuide a estas personas, que los ilumine, sí, pero también miren, me encontré con algo que son los beneficios o las ventajas de pertenecer a un grupo de estos y me encontré con que dice que te hace sentir mejor contigo mismo, que te hace conocer otras personas y también te da la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. Entonces, aquí en San Juan, sí hay formas de hacer voluntariado sin salir de San Juan, ¿cuáles son esas? Pues aquí en San Juan TV han visto a Pedro Aguas con los compañeros de la Cruz Roja, ahí se puede hacer un voluntariado, sí, si andamos buscando a veces algo así de unirnos a un grupo, pues órale, ahí está la Cruz Roja. ¿Quién más está? Está sobre todo en tiempos de peregrinos, hay varias asociaciones, grupos que se organizan para darles de comer a aquellas personas, darles de beber a los peregrinos, que cada vez son más y más gentes muy generosas, pero pues únanse, así lo hay, acudan a los templos, acudan con personas, ¿por qué no decirlo también en el ayuntamiento? ¿Qué más hay? Híjole, pues ahora sí que estas personas que ayudan en el catecismo, si hablamos de la iglesia, bueno, tengo que hablar de la iglesia, en este caso, pues de la catequesis que se da y hay una especialidad, digo yo, ¿verdad? Es la catequesis especial, muchachas, muchachos, señores, señoras, que se organizan para ser catequistas de estos niños, pues también conectémonos con esta labor de voluntariado. ¿Qué más me he dado cuenta yo que hay? Pues bueno, hay gente que se organiza para llevarles de comer a las personas estas que encierran, en lo que conocemos como cárcel, si hay personas que les llevan de comer, y también es otro tipo de voluntariado. A algún tiempo, un señor, voy a mencionar su nombre, el señor Otón Martín, él mencionaba de por qué no hacer un voluntariado en un banco de tiempo. Yo no he visto que alguien lo haga así de esa manera, ¿verdad? Pero él me decía hace algunos años que había visto esta iniciativa de donar tiempo. Sabes que yo tengo 30 minutos de tiempo, ahí está, cuando se acumulen dos horas me hablan para ir con alguien y estar con él, ayudarlo, platicar. Para todos los que queramos ver, queramos lanzarnos a algo con un compromiso de manera honesta, pues, de una manera altruista, se puede lograr. Pero, ¿dónde se inicia eso? ¿Dónde se inicia el querer yo dar mi tiempo, ser generoso, compartir lo que tengo con el otro? Eso nace en casa. Y yo aquí quiero mencionar a los que de manera voluntaria, pues, porque no los obligan a ese hombre y a esa mujer que se casan. ¿Qué esperan a cambio? Y educan a los hijos y les dicen, órale, se ha comedido. Lo ponen a hacer sus quehaceres en la casa, lo ponen a jugar, comparten sus juguetes, comparten su tiempo los niños, los papás comparten su tiempo. ¿Qué puede esperar una mamá? Que le paguen por planchar, por cocinar, por arreglar la luz, la silla, la mesa. ¿Qué puede esperar la mamá? Es con amor con lo que lo hace. Yo creo que todo esto que hablé yo ahorita de algunas iniciativas, puede haber más. Ahorita yo me enfoqué en algunas que son directamente con personas. Porque hay quien más se dedica al cuidado del medio ambiente, hay quien se cuida al cuidado de las mascotas. Bueno, cada quien, pero pensemos en el otro ser humano. ¿Dónde empieza esto? En casa. De veras, yo digo que detrás de cada puerta, detrás de cada ventana, hay una familia, hay una mamá entregándose de manera voluntaria, de manera amorosa de ese papá que también espera salir a trabajar para llegar a su casa y llevar el sustento. Por eso, ahí inicia el voluntariado, ahí inicia. Por eso, estos grupos que existen se llenan de esa gente. Ojalá y no sea una mera experiencia de aventura. No, 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 no. Sí, hay que vivirlo con esa emoción, con ese riesgo, con esa adrenalina. Porque es ahí, es ahí donde se vive plenamente. Pues ojalá y busquemos ese voluntariado, ese entregarnos al otro. Pudiera decir más, pero bueno, son unas pistas y seguramente ustedes los han visto. Gracias y ahí estamos. Ojalá y podamos compartir más tiempo todavía a través de estas cámaras, en este año que inicia.